Yo tengo muchos años ya de estazando carne, yo aprendí el rascador en la ficha de mi papá, ya cuando se trabajaba llano, se calentaba hierro y se asaba carne de una vez. Se picaba por ahí, en vez a las 7 de la noche, cuando salía uno de tarde los corrales, cuando salía temprano, pues por ahí a las 4 y media, 5 a 6. Yo tengo como unos 30 y pico de 10 años, de estazando carne que así, todos los años de domingo y donde me contratan por ahí. Si me contratan para que le hacía una becerra, yo voy y se lazo, me cobró tanto y listo. Esto es para prensar la carne para cuando usted la vaya a macetear, no se le vaya para abajo. No se ruede. No se ruede. Eso es. Cuando el marrano está bueno, se hace la carne más rápida del marrano cuando el marrano está gordo. Cuando la red está gorda, lo mismo, la carne se hace. Carne flaca, otro tiro de mora, pasase. El que le guste más rano, pues come más rano. El que le gusta la carne, de re, de re. Yo como, es por cada cual con su gusto. Eso no, así no hay pele. Si a usted le gusta más una vaina con jacebas, pasa como que tiene 5 novias con las que le guste más con jacecasas. Esto es una ciencia también, echar la sal, que no quede ni muy salada ni muy simple. Sí, que no se le pase la mano a ustedes, que la carne quede demasiado salada. ¿Qué distancia de una prensa al fogón? Más o menos medio metro, según las llamas que uno tenga, que uno mire, a un medio metro, a 80 centímetros. Si tiene mucha llama, tiene que ponerlo más o menos un metro al principio, que esté encandelado. El secreto es llevarla a juego lento, vertigo a juego lento. Ya, lo que ya empieza a botar la agüita, que ya está asándose por dentro, entonces uno le da la vuelta. Dos horas y media por dentro. Y por fuera, dos horas y media. Son casi cinco horas que uno se gasta asando en una carne. Para que quede jugosita y juego lento. Pues yo, un secreto no tengo, yo salgo carne y yo no la estrego. ¿Y ese es el secreto? Cha, 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 volteo y cha, cha, yo no estrego carne para asarla, para ponerla. Ahora, para uno poner la tazajera así, tiene que estregarla bien, estrega, porque si no, no queda buena. Pero el secreto, pues es el secreto que yo tengo. ¿No estregarla? No estregarla. Yo salgo carne y yo no la estrego. Y queda buenísima por eso. Leña buena para asar el guamo. El guamo. El coloradito también, pero es mejor el guamo, el guamo hace más brasa. Ojalá que esté medio, que no esté bien seco. Es una brasa estupenda, buena, buenísima. Que haga brasa así. Ya uno, cuando ya el marrano ya va atado, uno le puede echar leña delgadita para que haga llama y se empolle, se tueste. Que es el color tostadito. Ya la terminación. Ya cuando el marrano está, entonces no le apura la candela, que haga llama para que él se floree. El marrano hay que dejarle un tiempo con la candela, poquita, poquita, para que él se cocine. En lo que ya está cocinado y vaina, que uno lo volteó, lo volteó, le apura un poco la candela. Y ahí lo lleva. Y entonces cuando él está ya listo, que ya está, entonces le hace llama para que él se desfloree bien floreadito, para que se empolle. Medio metro, o según las llamas que uno tenga, que uno mire, a un medio metro, a 80 centímetros. Si tiene mucha llama, tiene que ponerlo más o menos un metro. Al principio, que esté encandelado. Cinco horas el tiempo para que la carne quede bien asada. ¿Qué pide más la gente, el marrano o el ganado? El marrano, le está gustando a la gente más ahorita. Es que el marrano, por lo menos la costilla es muy sabrosa. Lo que es la costilla y la paleta, es la más gustosa. Gustosa, es la mejor. Y el ganado asado, el pecho y la costilla, es la más gustosa. Y la paleta de adentro, asada, es la mejor carne. ¿Para qué dijo, tío? Un pochito para qué. Para la palaza, pero no lo ponga ahí. Ah, rico. Muy rico. Demasiado. Listo. 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 ¡Gracias!